¿Cuáles son los retos hoy por hoy de las empresas familiares? Lo vemos con la experta, así que acompáñenos. Negocios en digital 964. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, hoy estamos un jueves más, jueves 2 de junio del 2022. Arrancamos junio con toda la energía, con todas las ganas. Una invitada muy especial donde vamos a hablar sobre las empresas familiares, cuáles son sus retos y más cosas lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, ya seas duele de una empresa, gerente de ventas, gerente de marketing y tu objetivo es ir captando prospectos calificados a tu empresa. Esto, bueno, si estás en ambientes B2B, la plataforma ideal para esto es LinkedIn. Ya saben, de esto se trata lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías a aquellos profesionales que se inscriban. Dentro de cateman.com es las mentorías. Pueden ver muchísima más información, así que echarle un vistazo y pues será un placer poder hacer sinergia juntos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar y le damos la cordial bienvenida a Paola. Paola Traverso, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor para mí poder compartir algunas de las cosas que sé que pueden marcar una diferencia o crear un impacto positivo en la sociedad. Gracias, Katia. Seguro. Claro que sí, y un placer pues tenerte aquí. Como habíamos hablado, el tema de las empresas familiares y hablábamos incluso antes de la entrevista, que hay un buen porcentaje, ¿no? Pero antes de entrar en materia, pues coméntanos quién es Paola Traverso y a qué te dedicas. Gracias, Katia. Bueno, yo me dedico... Bueno, he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Primero, dentro del ámbito empresarial, he liderado empresas a nivel de gerencia de operaciones, gerencias administrativas, equipos de trabajo y demás, ¿no? Y hay un segundo momento en el cual, pues, Paola Traverso pasa a la docencia universitaria, así que empiezo a combinar todo ese bagaje de conocimientos a través de la experiencia ganados, además de la formación académica, y ponerlo al servicio de la formación de nuevos líderes de nuestro país a nivel universitario y también a nivel de posgrado. Y hay un tercer momento de Paola Traverso donde ya dice, salgamos de la empresa privada, mantengamos la docencia, pero vamos a independizarnos y desde el año 2018 vengo trabajando de manera independiente como consultor empresarial para empoderamiento y desarrollo de organizaciones, personas, equipos de trabajo, etc. Dentro de esto hay una división que es la parte de la consultoría especializada en empresas familiares porque de esas cosas de la vida atendiendo a un sector específico, y mi nicho de mercado son las pymes, las pymes casualmente son el 90%, 80-90% empresas familiares, así que ya venía con una experiencia atendiendo este mercado y luego, pues, dentro de esa parte académica, pues, que yo siempre digo, uno nunca termina de estudiar, así que empecé a hacer mi tesis doctoral acerca de empresas familiares y realmente, pues, me fui metiendo, 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 hasta que en el 2020, justamente el año de la pandemia, nació la consultora de legado y sucesión consultores que se dedica exclusivamente a temas de empresas familiares. Así que, pues, ese es un poco, pues, todo mi currículum condensado en tres minutos. Bueno, qué maravilla, y eso te iba a decir, ¿no? Es importante cómo lo condensaste estos tres hitos importantes y siempre les decimos a la audiencia que buscamos traer profesionales de que no solo nos aporten con sus conocimientos, sino que conocimientos basados en esa experiencia, que es ese know-how muy importante para que la audiencia, pues, pueda nutrirse de estos conocimientos. Ahora, vamos a entrar en materia, mi querida Paola. Habíamos hablado de que las empresas familiares tienen un gran porcentaje, de hecho, ya lo mencionaste, un 80 o un 90%. ¿Esto se aplica acá en el Ecuador o también podríamos decir que es una característica también que se replica a nivel mundial? Esto es a nivel mundial, Katia. Empresas milenarias como Faber-Castell, empresas centenarias como Samsung, como Toyota, como Huawei, imagínate el mundo de la tecnología, empresas en el mundo turístico, del turismo, como, por ejemplo, la cadena de hoteles Marriott, empresas en el mundo retail como Zara, ¿no? Son todas empresas familiares. Aquí en Ecuador tenemos alrededor de, bueno, las más destacadas, probablemente empresas grandes como Santa Priscila, como la misma cadena La Favorita, el grupo El Juri, Nobis, bueno, hay una serie de empresas que están en el mundo, en el mundo de las empresas familiares. Así que esto es una estadística global. Entre el 80% hasta el 90% de ser posible, de acuerdo al país, son empresas, ese tejido empresarial se compone por empresas familiares, ¿no? Y dentro de esto, también estadísticas que van relacionadas al mundo, a los diferentes tipos de negocios, digamos, construcción, más o menos los predominantes, ¿no? La parte comercializadora de temas automotrices, el sector de la construcción, el área de servicios, son los que están más especializados en el mundo de las empresas familiares, digamos, están dentro de esto de las empresas familiares. Así también el sector de la agroindustria, sino que lamentablemente no lo saben o no lo reconocen, no se reconocen como sí, pero gran parte de la agroindustria ecuatoriana, y además también, por ejemplo, esto es un caso muy marcado en España, la agroindustria, tanto aquí como en el sur de España, también está mayoritariamente formado por empresas familiares. Como te decía, no lo digamos a nadie, pero no se reconocen como una, primero como empresa, porque no están organizados o muchos no están formalizados, pero son familias enteras que trabajan en el sector agroindustrial. Fincas, gente que se ha dedicado a centros de acopio, organización, algunos, muchos llegan solamente a los grandes acopiadores o comercializadores que son los que ya están internacionalizados. Y como ves, más adelante vamos a hablar de cuán importante es empezar a marcar una ruta para poder también llegar hacia la internacionalización, la globalización que deje de ser un negocio manejado por papá, mamá y los hijos que todos trabajan juntos, todo lindo, pero vamos a poder, vamos, hay que llevarlos a crear ventaja competitiva para que sean parte de esa matriz productiva que tanto necesita nuestro país. Bueno, y dentro de este contexto, y habías dado ejemplos muy interesantes, que va en diferentes verticales, como tú bien decías, desde el área de comercialización, construcción, automotriz, bueno, esto, tecnología, no para, no es un común de cierta vertical, sino en varias, y esto se replica a nivel mundial. Y tú has mencionado ya algunos de los conflictos, digamos así, que hay algunas que son irregulares, y aquí un poco voy a poner en matiz, normalmente estos conflictos que puede pasar entre hijos y padres, o no separar el tema de la familia con la empresa, de pronto aversión al riesgo, implementación de nuevas tecnologías, internacionalización de la empresa, algunas que lo consiguieron, y tú dijiste ejemplos muy interesantes, o el tema este de la sucesión, o el relevo generacional, son algunos de los retos que se ven hoy por hoy las empresas familiares que tienen que ver en el día a día. ¿Cómo podemos ir rompiendo estos retos? ¿Cómo podemos hacer, como tú bien mencionabas, salir de esa informalidad y comenzar a entender de que, si bien es cierto, los integrantes de estas empresas son netamente familiares, pues se vaya profesionalizando para que haya esta posibilidad de ir creciendo, no solo en cantidad, internacionalizar también, sino también ir a lo largo del tiempo con este paso generacional. Sí. Mira, es muy importante que todos estos paradigmas se empiecen a romper, para crear esta ventaja competitiva. La ventaja competitiva, recordemos, como un concepto básico, que es preocuparnos por nuestra cadena de valor al interior de la organización, y con ello poder, siempre digo, no es la ley de la correspondencia, en todos lados, sea personal como organizacional. Empezamos organizándonos desde adentro hacia afuera, pero la empresa familiar tiene una parte, algo que se va un poco más atrás, que no es solamente la organización, sino también la familia. Entonces vamos a hablar del primer reto, gran reto que tiene la empresa familiar. Primero, hay una parte sistémica familiar, que si la familia tiene una cantidad de conflictos, por regla, es directamente proporcional, la cantidad de conflictos que tenga la familia se va a ver reflejado en los resultados de la organización. ¿Qué te parece, Katia? Entonces, digamos que vendría a ser como normal, o sea, no normal, sino como una consecuencia, se le veía como natural, porque claro, al final del día todos somos seres humanos, y llevamos nuestra mochila emocional, y va directamente a impactar esa vivencia que yo tengo ya como familia. Ahora, sí es importante ahí desarrollar y disociar, que incluso en negociaciones se ve, cómo tú deberías disociar a la persona del problema, o digamos la situación o la negociación que estás planteando. Entonces, parte de ello, para romper este esquema, de que no sea un común, mientras más conflictos tengas familiares, esto afecta a la empresa, ¿cómo, para poner un ejemplo, porque esto obviamente por demás de tiempo no lo vamos a poder desarrollar todos los retos, pero cómo tú harías, o qué es lo que se recomienda a estas empresas para romper esto? Bueno, la solución aquí, primero empezar con una, siempre hacemos una concientización de hacia dónde quiere ir la familia, hasta dónde desea llegar con su negocio familiar, ¿no? Aquel fundador que con mucho esfuerzo empezó este negocio, quiere, y empiezan otras variables a ser parte de estos conflictos, no quiere que sus hijos sean parte de su legado familiar, dice, yo cría a mis hijos para que trabajen junto a mí, pero no necesariamente los hijos siempre van a querer ser parte, o a lo mejor no es parte de sus intereses, la profesión en la que se encuentre, digamos, englobado esto, ¿no? Así que un poco ahí hay que hacer un trabajo donde se logre alinear los deseos del fundador, su propósito como familia, los objetivos familiares, y crear los objetivos empresariales, es decir, la cultura que tiene la familia va a ser una parte fundamental y esencial de la cultura organizacional de dicha empresa, ¿no? Desde los valores, que eso es una parte muy importante en el tema de empresas familiares. Entonces, es la concientización de la familia de hacia dónde quiere llegar y entender que, así como están las estadísticas, que realmente son muy reveladoras y a su vez penosas, donde el 30% logra superar la primera sucesión y solamente el 15% llega a la tercera generación. Entonces, son estadísticas que realmente se las pone en la mesa a dichas empresas y es como que empiezan a entender y a concientizar que realmente deben tomar cartas en el asunto. Esta planificación... Perdóname, luego de esa visualización que ya debemos tener claro si es que es correcto o no es correcto, la visualización de la primera persona, ver si es que sí o no van a estar los hijos, que normalmente puede ser que no, no vean esa visión y no deberían estar ahí, no por capricho del... ¿no es cierto? Y ya se va cuajando esto, bueno, digamos que ya se va trabajando. ¿Cuáles serían para ir matizando un poco en forma general el resto de retos que tienen las empresas cuando estamos hablando de empresas familiares? Sí, entender que las diferentes generaciones van a estar compuestas por no solamente ya la familia de sangre, sino también entran en la tercera generación o en la segunda, entran ya la familia política, ¿no? Entonces, ahí viene la primada, ahí viene primero los cónyuges o cónyuges, que es la primera cosa, ¿verdad? y luego vienen ya los hijos que ya se convierten en los primos. Entonces, si no logramos, y esto es un gran reto, si no logramos organizarnos esto desde el inicio y dejar un protocolo bien establecido, que ya les voy a contar acerca del protocolo, entonces, lo que va a suceder más adelante va a ser mucho peor porque no hay organización desde las bases, ¿no? Entonces, aquí viene un segundo reto, que es poner las reglas del juego claras en la organización. Es decir, ¿qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si muere el fundador? ¿Qué pasa si a la gente no le interesa, a los hijos o a los primos no les interesa el negocio? ¿Quién asume el cargo? Pero caramba, si mi abuelo fue el creador de esta empresa, yo también tengo derecho, no tienes derecho, no hay obligación para con eso. Entonces, es un poco entender de que quien no desee trabajar en el legado familiar no tiene por qué recibir una dieta, ¿verdad? o un sueldo y muchas empresas cometen ese error. Sobrecargan la nómina, no solamente con la familia, ya tienen prácticamente el 50% de la nómina y ocurre que quieren hacer ahorros de cocinera en otras cosas y aquí ya se mezcla con esta gestión empresarial como en cualquier organización, pero no pueden hacerlo porque la nómina prácticamente se lleva el 50% de los costos de la empresa. Entonces, un poco comprender eso. Entonces, el protocolo nos ayuda a puntualizar cuáles son las reglas del juego a tener todo claro cuando hay fraudes, robos, la dedocracia, no hay que el primo entre porque pobrecito no tiene trabajo, pero resulta que no tienen las competencias necesarias para poder desempeñarse en el cargo, en tener los perfiles adecuados. Entonces, el reto ahí es la profesionalización de la empresa familiar a través de una estructura empresarial que permita generar esa ventaja competitiva que tanto necesita la empresa. Y en base a esos criterios, esa profesionalización para aterrizar en un marco, digamos, legal, en un marco donde todo el mundo tenga claro las reglas del juego a tu criterio, ¿qué tiempo lleva en las empresas? De pronto será muy genérica y dependerá del tipo de empresa, pero cuéntanos en base a tu experiencia. Mira, el protocolo familiar es un documento que se lo hace a nivel de consultoría, no es un documento que se, a ver, se puede notarizar, pero no es como, es como un reglamento interno, sino que va exclusivamente redactado hacia la actuación de los miembros de la familia, ¿no? En función de esto, ¿no? Y obviamente va cambiando a medida que la familia va creciendo y obviamente quienes vayan integrando el legado familiar. Un poco entender que esto es un proceso que puede tomar, no sé, en una consultoría puede tomar seis meses dependiendo del tamaño de la empresa, la cantidad de colaboradores, porque también un poco se involucra también a los externos, pero al final no es algo estático, va a ir evolucionando de acuerdo al aumento de la familia y quienes vayan ingresando, ¿verdad? Y un poco también a las necesidades del mercado. Entonces pueden notarizarlo, puede tener cierta legalidad y de hecho el Consejo de Familia, digamos, ya hay temas de gobierno corporativo donde el Consejo de Familia es el que patrocina el cumplimiento de ese protocolo familiar. Es decir, digamos que yo incumplo el protocolo y meto a alguien, meto a mis primos para darles trabajo, para ayudar, pero nuevamente resulta que no cuentan con las competencias necesarias para el logro de los objetivos comunes de la empresa. ¿Qué hago? ¿No? La familia tiene que estar todos unidos para decir lo sentimos mucho pero no pueden formar parte de la empresa o te damos un cargo pero no tienes el sueldo. Es decir, vamos adaptando lo que se puede ayudar y lo que no pero tiene que ser patrocinado por el Consejo de Familia. O sea, todos deben de estar de acuerdo en lo que suceda con este protocolo. Y eso obviamente pues va a ir evolucionando a lo largo del tiempo a medida que ya van integrándose las nuevas generaciones en la empresa. Por eso es muy importante Katia que este y aquí viene otro reto lograr hacer un plan de sucesión que también nos diga a ver dentro de todas las personas que están integrando los hijos los primos ¿no? ¿Quién es el más idóneo para gerenciar la empresa? ¿Quién puede liderar a la familia y a los trabajadores? Entonces este plan de sucesión que es parte también que se desprende digamos de este protocolo es también poner en orden quién va a ser quiénes van a ir tomando el control a medida que pasa el tiempo y obviamente van falleciendo los que empezaron todo esto ¿no? Entonces hay algunas cosas por hacer ahí. Claro o sea que sí es importante arrancar desde las bases con este marco digamos regulatorio que todo el mundo tenga claro cuáles son las reglas del juego y en base a eso pues se vaya aplicando y haya como tú bien dices esta parte del gobierno corporativo interno que serían los líderes de la empresa conforme vayan insistiendo que lo pongan de manera que vayan viendo que esto se ejecute mi querida Paula esto siempre nos queda corto en el tema del tiempo están de hecho por eso te emplazo a que en otra oportunidad te pases acá por el podcast y seguir hablando de estos temas que realmente son muy muy valiosos y pero en honor al tiempo ¿hay algo que tú quieras aportar para como juicio final como una conclusión final para la audiencia? Mira yo tengo una creencia un axioma de vida nada es estático en esta vida las empresas familiares no están exentas de que si lo hicieron durante 30 años de la misma manera vayan a continuar teniendo el éxito continúen teniendo el éxito que tuvieron en algún momento mi invitación a las empresas familiares es que se hagan cargo de esta dinámica constante en torno a buca en torno a bani porque son parte de ese ecosistema no son ajenos si se quedan haciendo lo que hicieron durante 30 años no va a pasar absolutamente nada no va a haber crecimiento entonces es muy importante que se hagan cargo de algunas variables los invito a que hagan innovación que integren nuevas tecnologías los invito a que integren el concepto de desarrollo sostenible en su organización porque hay una depredación increíble en en temas de recursos naturales los invito a que miren un poco las nuevas tendencias de liderazgo donde tienen probablemente gente sus hijos sus nietos verdad que son muy capaces que tienen grandes ideas pero no se amigan las diferentes generaciones no que hagan que traten de un poco llegar a ese concilio a esa conciliación entre la primera la segunda la tercera generación porque cada uno tiene lo suyo cada uno tiene algo bueno que aportar en la empresa pero para eso es necesario que se tenga muy clara cuál es el objetivo de la familia y el objetivo de la empresa como tal entonces les recuerdo que simplemente visualicen tres círculos en este tema quiénes son la familia quiénes son la empresa y qué patrimonio quieren lograr tener a través de esto pero principalmente cuál es el propósito de la organización y cómo van a impactar también de manera positiva en la sociedad y con eso nos quedamos con que estas empresas familiares puedan realmente hacer la tarea y hacer un impacto en positivo no sólo para sus familias para su entorno sino para la sociedad mi querida Paola mil gracias por tu valioso aporte realmente aprendimos muchísimo contigo como te digo te emplazamos nuevamente en otra oportunidad y estoy segura que la gente de la audiencia va a querer conectar contigo así que dónde te podemos contactar bueno ustedes me pueden encontrar en LinkedIn como Paola Traverso por ahí hay otras personas pero bueno si van a ver todo mi contenido donde hablo acerca de liderazgo propósito transformación cultural etcétera van a también me pueden encontrar en legado y sucesión consultores tanto en LinkedIn como en Instagram y Facebook también y así también Paola Traverso Coach en Instagram y Facebook así que pero mi base central es LinkedIn así que pues bienvenidos a quienes quieran ver mi perfil gracias genial gracias gracias a ti mi querida Paola por valioso aporte y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video por estar ahí porque sin ustedes del otro lado no existiría ya que están en los podcasters dejen por favor sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga difundiéndose y pueda llegar a más profesionales lo mismo en YouTube pueden suscribirse y si es que saben que este contenido en particular conocen a una empresa que está con estas dificultades pues compartan este contenido valiosísimo otorgado acá por nuestros valiosos invitados y que es sin costo con esto ayudamos a que el ecosistema empresarial pues siga creciendo y profesionalizándose que es muy importante así que desde ya un fuerte abrazo se les quiere mucho nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Cate se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chau 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 chau